Coraje, el perro cobarde. Sin duda, uno de los shows más perturbadores de finales de los 90 y principio de los 2000. Este show, emitido por primera vez en el año 1996 por el famoso canal Cartoon Network, ciertamente logró aterrar a muchos niños en su época. Recuerdo que muchas veces incluso llegó a darme pesadillas, pero a pesar de esto, era un show que me encantaba ver, simplemente tenía algo muy atractivo y único. No solo era perturbador, también tenía muchos momentos graciosos, tristes y emocionantes. Este iceberg fue hecho por mí, y como ya sabrán, este iceberg lo empezaré contando algunos hechos, teorías y episodios. Y conforme vayamos bajando en el iceberg, todo se irá poniendo más y más perturbador hasta llegar al fondo del abismo. Les presento el iceberg de coraje, el perro cobarde. Historias de granja perturbadoras El concepto de este show fue inspirado por las historias de granja perturbadoras que el creador John Dilworth solía escuchar. Estas historias iban desde encuentros alienígenas, actividad paranormal y otros eventos extraños que los granjeros solían presenciar en granjas desoladas. Esta es una de las razones principales por las cuales vemos a los tres personajes viviendo en medio de la nada. En una ocasión, un granjero reportó que una de sus vacas había sido mutilada y diseccionada de una manera tan precisa y cuidadosa que no pudo haber sido un animal ni un humano, ya que tenía cortes que parecían estar hechos por láser y no había absolutamente nada de sangre en la escena. El rey Ramsés Mucha gente ha comentado que este es uno de los episodios más escalofriantes de toda la serie. El episodio comienza con la policía persiguiendo a dos ladrones, ya que han robado una antigua losa de piedra egipcia de la tumba del rey Ramsés que vale un millón de dólares. Eventualmente, los ladrones deciden esconder la losa y regresar por ella después, pero el fantasma del rey Ramsés se les aparece y les dice que regresen la losa a donde pertenece. A la mañana siguiente, Coraje nota esto y decide escarbar. Le muestra la losa a Muriel y Justo, y como siempre, Justo, dándose cuenta de lo que vale la losa, decide quedársela. Al anochecer, el fantasma del rey Ramsés se manifiesta afuera de su casa y les dice que si no entren a la losa, sufrirán las consecuencias de las tres maldiciones. El arte del dibujo del rey Ramsés le da un toque escalofriante. Mezclar una animación en 3D con el estilo de dibujo en 2D que el show tiene, sin duda es contrastante y extraño. Y, para un niño, sin duda es extremadamente perturbador. John Dilworth John Dilworth es el creador de este show. Asistió a la Escuela de Artes Visuales en Nueva York, de la cual se graduó en 1996 con una licenciatura en Arte. Algunas de las cosas que lo inspiraron fueron las películas del estudio Hibley por Corroso y Mi vecino Totoro, las cuales mezclaban perfectamente un nivel de fantasía e inocencia, que eventualmente fueron integradas a Coraje el perro cobarde. El espeluznante Fred Fred es el sobrino de Muriel y Justo, quien aparece por primera vez en el episodio El espeluznante Fred. Es conocido como uno de los antagonistas más memorables del show. Aunque Muriel parece tenerle mucho cariño, Coraje le tiene mucho miedo. Y Justo lo odia en un inicio llamándole espeluznante. Las compulsiones de Fred son similares a aquellas de asesinos seriales. Empezó con animales pequeños y después con humanos. También muestra rasgos de personalidad de una persona mentalmente enferma. Aunque realmente nunca asesina a nadie y solo los rasura, algunos dicen que él representa a un abusador de la infancia, ya que lleva a Coraje a solas al baño y Coraje comienza a recordar su traumatizante pasado. El show fue cancelado Existen algunas teorías del por qué el show fue cancelado con solo 4 temporadas y 54 capítulos. Algunos dicen que la trama del show era muy limitada para seguir creando y los productores decidieron que lo mejor era terminarla. Otros dicen que fue cancelado por la fuerza, debido a un episodio controversial llamado La Máscara, en el cual se mostraba a una mujer lesbiana que escapaba de su novio abusivo para poder estar con otra mujer. Esto generó indignación en ciertas personas del estudio de Cartoon Network y por eso fue cancelado. Pero, ¿qué piensas tú? Hamilton Smart Talk with Raisin fue creado en 1993 en el canal de MTV. Fue un show creado por John Dilworth, protagonizado por Hamilton, un personaje que se parece mucho a Coraje, pero con un dibujo mucho más perturbador y deforme, claramente dándole un toque mucho más adulto. Quizá este fue el prototipo de Coraje, ya que fue creado antes. La chica del violín Esta sin duda es una de las escenas más terroríficas de todo el show. Se trata de un demonio que apareció en el episodio La gran ciudad apestosa. Se encuentra en uno de los apartamentos de un edificio en el que Coraje entra para encontrar un paquete. La primera puerta contenía al rey Hidora de Godzilla, la segunda contenía un tiburón, y la tercera puerta contiene lo que parece ser una chica rubia normal que da la espalda a Coraje tocando música relajante en un violín, pero cuando se da la vuelta revela una cara extremadamente terrorífica. Más tarde aparece en la televisión de Shweek, pero con la cara de una chica normal. Live Action Esto hace referencia al espíritu de la luna de la cosecha, un espíritu demoníaco que aparece en el episodio La Maldición. Se trata de una cara blanca de aspecto realista que estaba enojado con Justo y Muriel por no respetar la tierra y nunca hacer una ofrenda el día de la luna de la cosecha. Por esta razón, lanzó un hechizo en la granja causando todo tipo de eventos extraños y los amenazó con que se tenían que ir de la casa si no hacían que creciera una planta en 10 minutos. Justo se niega a hacer esto. Muriel y el espíritu empiezan a discutir con él llamándolo necio. La cara del espíritu que se hizo usando Live Action traumatizó a muchos niños de por vida, ya que era demasiado aterrador para estar en un show para niños. Cats Cats es un felino antropomorfo, suave y sádico, con acento británico, y viene completo con su propio tema de fondo siniestro. Como la mayoría de los gatos, tiene una poderosa aversión a los perros. La principal prioridad de Cats siempre ha sido lograr sus objetivos sin importar el costo. Es todo un estafador, además que se especializa en negocios fraudulentos, como un complejo de vacaciones, una tienda de dulces, un motel y una línea de cruceros submarinos. Se demuestra que a menudo mata a sus clientes después de hacer negocios con ellos. Este es quizás el personaje más sádico y puramente malvado de la serie. Muriel y Justo están muertos. Esta teoría supone que Muriel y Justo murieron en la primera temporada y que todo lo que pasa después solo es un producto de la imaginación de Coraje. La evidencia de esto es la escena final de la primera temporada en la que Coraje controla a dos títeres con la forma de Muriel y Justo e intenta recrear cuando Justo usa la máscara gigante para asustarlo. Coraje se coloca en el regazo de Muriel y actúa como si estuviera asustado cerrando la escena con Coraje diciendo lo que hago por amor. Este sin duda es un final muy oscuro para un show de niños sin mencionar que es realmente triste. Los padres reales de Coraje después de que Coraje ve una lista de perros perdidos aparece un flashback de su pasado y de cómo sus padres fueron enviados al espacio exterior por un veterinario malvado. Muestra cómo el veterinario persiguió a Coraje pero logró escapar a un alto precio. Perdió a sus dos padres. Coraje queda huérfano hasta que Muriel lo encuentra y lo lleva a su casa y lo cría. Años después Muriel y Justo llevan a Coraje al mismo veterinario para que lo revisen pero el veterinario intenta mandar a sus dueños al espacio junto con él. El episodio es extremadamente triste ya que muestra el punto de vista de un perro y cómo es el perder a sus padres para después ser salvado por sus dueños a los cuales él ve como sus salvadores. Referencia al exorcista En este episodio Muriel decide pedir un colchón nuevo ya que no había podido dormir bien en mucho tiempo el cual es entregado por dos ratas de aspecto grotesco las cuales vienen en un caballo siniestro e incluso una cara demoníaca aparece en el colchón. Viendo esto es obvio que algo anda mal. Coraje intenta advertirle a sus dueños pero estos como siempre son completamente ingenuos y despistados. Muriel decide acostarse y dormir en el colchón cerrando la puerta para que Coraje no pueda entrar. Mientras Muriel duerme Coraje echa un vistazo desde la ventana del cuarto y ve como Muriel de repente empieza a levitar sobre su cama. Mientras Coraje atestigua esto en completo horror se cae de la escalera. Esta es una clara referencia a la película El Exorcista sin mencionar que hay muchas otras referencias en el episodio como Muriel volteando la cabeza 360 grados se le torna la piel verde y desarrolla una voz gruesa. Esto sinceramente cuando lo vi de niño me provocó pesadillas y a decir verdad este episodio traumatizó a muchísimos niños. De hecho varias escenas de este episodio fueron censuradas en algunos países. El feto Aquí Coraje está trabajando con Justo y él lo llama inútil y que no sirve para nada. Mientras Coraje está en la cocina intentando cocinar una profesora de escuela misteriosa y siniestra llamada la Perfeccionista aparece. Por alguna extraña razón solo Coraje puede verla. Ella le dice a Coraje que es una desgracia así que decide entrenar a Coraje para convertirlo en el perro perfecto aunque ella no es lo perturbador de este episodio. Eso viene casi al final. Mientras Coraje está durmiendo en un sueño ve lo que parece ser una criatura en forma de feto que le dice asustando así a Coraje e igualmente a la audiencia. Sinceramente esta escena me gusta ya que recuerda mucho a lo aleatorio y random que suelen ser los sueños muchas veces. La teoría del Skinwalker El Skinwalker es una criatura famosa en los relatos nativoamericanos. Se trata de una especie de bruja malvada que tiene la habilidad de convertirse en animales o en otros humanos. Por lo regular se ven en el desierto de Nuevo México. Supuestamente la casa en la mitad de la nada que aparece en la serie está basada en una casa real de Nuevo México en la que una pareja anciana solía vivir. Reportaron muchos incidentes extraños. En uno de esos reportes mencionaron ver a esta criatura. Semanas después desaparecieron sin dejar rastro y solo su perro fue encontrado en la casa. En un principio la historia podría parecer falsa pero la casa es real y se encuentra en una ciudad llamada Verdad o Consecuencias en Nuevo México. Un nombre bastante peculiar aunque la realidad es aún peor. Ya que en esta casa sucedieron asesinatos grotescos a infantes que fueron llevados a cabo por David Parker Ray quien buscaba casas alejadas de la sociedad para poder hacer estos actos deplorables. Y así es como llegamos al final de este iceberg. ¿Conoces algún otro misterio o teoría sobre esta serie? Si es así déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal y darle like al video eso me ayudaría mucho a seguir subiendo más contenido así. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!